Descubre la vida de lujo en los apartamentos en venta de Aura Boulevard en Punta Cana. Este apartamento de un dormitorio ofrece un diseño moderno, comodidades de lujo y una ubicación privilegiada en el corazón de Punta Cana, República Dominicana. Con precios que comienzan desde $126,080 dólares estadounidenses, este apartamento ofrece 516,668 pies cuadrados, 48 metros cuadrados, de espacio distribuidos en cuatro niveles. Disfruta de la comodidad de un estacionamiento, junto con acceso a comodidades como un gimnasio, ascensores, mini golf, área de barbacoa, jacuzzi y piscina. Experimenta lo mejor de Punta Cana a solo unos pasos, desde exquisitos restaurantes hasta emocionantes actividades recreativas. No pierdas la oportunidad de ser dueño de un pedazo de paraíso en Aura Boulevard. ¡Suscríbete al canal! Gracias.